En este video les voy a mostrar como yo realicé una candy ball Y para esto voy a estar utilizando un palito de naranjo como este Voy a estar utilizando gel de construcción transparente Yo estoy utilizando el forma gel de Mia's Secret pero ustedes pueden utilizar el de su preferencia Y también voy a estar utilizando gel de color en tono rosa Lo primero que voy a hacer es sumergir el palito Para agarrar un poquito de gel y colocar lo que son unos balines Esto es lo que va a hacer el centro de nuestra candy ball Y la voy a acomodar los balines y la voy a introducir en la lámpara por unos segunditos Dándole un movimiento circular a lo que es el palito para que el gel se cure alrededor de todos los balines Vuelvo a introducirla dentro del gel Y le doy unos toquecitos al palito para que el gel se autonivele Mucho más rápido y no me tomé tanto tiempo hacerla Les comento que esta no fue mi primer bolita que yo realicé Antes de hacer el video realicé varias Yo pensé que se me iba a hacer mucho más fácil realizar este tipo de diseño Puesto a que no se veía tan complicado Pero no es lo mismo verlo que llevarlo y realizarlo A mi personalmente si se me complicó un poquito porque las bolitas no me quedaban perfectas como yo quería Me quedaban un poquito desniveladas Los pétalos unos quedaban más altos unos más bajos Y la hice varias veces hasta que pues ahí más o menos me salió Luego de introducirla en la lámpara lo que hice fue que coloqué el gel de color Para formar lo que es el pétalo Estos primeros pétalos tienen que ser bastante arriba Casi tapando lo que van a ser los balines Porque una vez vayamos tomando el gel y colándolo en lámpara Y haciendo los nuevos pétalos Este centro que son los balines se van a formar como un efecto lupa O sea se van a ver un poquito más grande de lo que en realidad son Luego de formar el pétalo volví otra vez y lo introduje en el gel Esto es un proceso repetitivo Hago el pétalo, lo curo en la lámpara Vuelvo y tomo el gel de construcción A ver como aquí ahora mismo estoy realizando lo que es uno de los pétalos Cada vez que estoy haciendo el pétalo estoy colocando un poquito más abajo De los primeros que realicé Lo curo en la lámpara Y vuelvo y lo introduzco en el gel de construcción Le doy unos toquecitos al palito Para que el gel se automivele más rápido Lo introduzco en la lámpara Una vez este gel esté seco Vuelvo otra vez a realizar lo que son los pétalos Como les comenté anterior es un proceso repetitivo Y creo que en el video pues se explica bastante bien lo que estoy haciendo Vuelvo a realizar los pétalos Entre cada curada estoy realizando dos pétalos Donde sea necesario Voy a tratar de no hacer los pétalos en la misma posición que hice los anteriores Me tomó cerca de 15 minutos realizar por completo lo que es esta técnica Así que yo les puedo recomendar que si usted desea hacer esta técnica a una de sus clientas Ya la tengan preparada Porque si por ejemplo se van a hacer esta técnica en el dedo anular Serían dos bolitas las que tenemos que realizar Y ahí sería un promedio de 30 a 40 minutos Lo que estamos perdiendo en realizar esta técnica a nuestra clienta Así que yo les puedo recomendar que ya las tengan realizadas las bolitas previamente Así se estarán ahorrando bastante tiempo Y pues les podrá dar tiempo de atender a otra clienta Para mí esta técnica sí se ve muy bonita Miren como ven ahí Ya yo terminé de realizar lo que es mi candy ball Es una técnica muy bonita Pero yo no la veo como una técnica comercial No es algo que yo pueda llevar a mi mesa de trabajo Sí se las puedo ofrecer a mis clientas Pero yo sé que ellas Por lo menos mis clientas No se realizan este tipo de diseño en sus uñas Mis clientas son un poco más tradicional Por decirlo así de alguna manera Para retirarla del palito es bien fácil Simplemente doy un jaloncito con mi cortador de cutícula Y ella sale Para llevarla a lo que es la uña Lo que voy a hacer es que la voy a estar limando De la parte de abajo Para crear una superficie plana Y que así se pueda adherir mucho mejor A lo que sería la uña acrílica Estoy utilizando mi máquina pulidora En una velocidad baja Para así no llegar a cortarme Y lo voy a dejar lo más planita que pueda Para adherir la candy bowl A lo que será la uña Voy a estar realizándolo con El mismo gel transparente que utilicé Lo pueden hacer también con acrílico cristal Para asegurar mucho mejor Lo que será la adherencia de la florecita Y que no se desprenda muy rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!